¡Bien! ¡Fenomenal! La figura del encuentro Ovacionado nuevamente La sacó hacia un costado Le dobla, le dobla Mira Carlos González le va a doblar Guerrero Tiene que llegar al centro ¡Planos! ¡El paradón de Álvaro! Cuando ya entraba Sacó la manopla Sacó el brazo derecho para enviar la córner Sigue la pelota el Nastic Ahí está Martín ¡El remate de Martín! ¡Iñaki Peña! ¡Qué buena jugada! El jugador de Vilasa de Mar El remate con el interior de la pierna derecha Que bien gestionó el ataque Ballesteros Y el remate Perfectamente parado En las pistas Cuidado ahora con la posibilidad del remate ¡Paradón! De Moise Ramírez La jugada de Pío Por la derecha No pudo en primera instancia rematar Iván Garrido Sí lo hizo de cabeza testarazo De Carlos de Lanaba Y la manopla diestra De Moises Que evitó el primero Entre líneas El remate de cabeza ¡Paradón de Bernabé! En un fantástico escorzo Evita lo que parecía el 2-0 Para el equipo de García Pimienta Oportunidad de peligro Para los que visten de rojo Ahí va el envío de Pejiño Muy cerrado Se pasea por el punto penalti ¡Qué paradón de Quique Rollo! ¡Qué paradón de Quique Rollo! ¡Qué paradón de Quique Rollo! El remate Mordido De Pana Ahí apareció La manopla salvadora De Quique Rollo ¡Gracias!